Bueno y aparte en otras noticias les contamos que en Oaxaca a bordo de tres camiones 124 migrantes centroamericanos fueron rescatados por la Policía Federal y de Migración de México Los funcionarios interceptaron a las unidades y capturaron a 11 personas de origen mexicano acusados por delitos de tráfico de personas A los migrantes que viajaban en estos vehículos no le permitían comer y tomar líquidos para poder realizar el trayecto mucho más rápido Estas personas son procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua Las autoridades mexicanas se pusieron en contacto ya con los consulados de los países de origen de los migrantes para iniciar el trámite de su retorno